Te cuento, te cuento cómo fue. Nada, el Año Nuevo... ¿Por qué? ¿Metiste la pata el Año Nuevo? ¿Qué pasó? Metió la pata sin querer... Pará, 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 pará. Que se le escape información de todo eso. Nosotros le pedimos a Mariana Diarco, le cuento a Dani, le cuento a Aye, a todos los chicos, le pedimos conocer, porque Mariana es de la casa, de la primera época, le pedimos conocer el famoso tema que le compuso Calamaro. Le insistimos, le rompimos la esterlipe a Marianita hasta que Mariana accedió a traer el tema. Después de cuánto tiempo que te veníamos... ¿Por qué pasaron dos meses? Porque la vienen acusando que miente, que esto, y hasta nosotros le dijimos, no sé, si no trae la prueba, dijeron... ¿Este tema se compuso cuándo y dónde? ¿En Año Nuevo? No importa cuándo. ¿Esto es lo que le mató? ¿Por qué fin de año te puso tan mal? No importa, hay muchos factores que... Había un paralelo en ese momento. Está bien, bueno, ya está. Entonces, ¿qué pasó, Seriana? Bueno, estábamos festejando el reencuentro y en un momento me echa, me dice, anda al living, qué sé yo, bueno, voy al living, espero ahí y, bueno, graba la guitarra, graba un programa por la computadora. Algo casero, digamos. Muy casero. Esto nunca se hizo en un estudio de grabación. ¿Se compone en pelotas? Perdóname que te hagas la palabra. Digo, el músico compone en bola con la tarlipa, con el piano. Y hasta la usa para un tono más, un tono más. Para el do mayor. El tono que no llega con la mano. Yo no sé, porque no soy músico, soy actor. Sí, compone en pelotas. Pará, Coco, ¿vos creés que es una buena manera de componer en pelotas? Y me imagino, digamos, no sería mi caso, porque no tengo el cuerpo adecuado, pero digo, me imagino un tipo más o menos con el lomo que está en bola, como dice, la famosa fantasía de la mina, el saxofonista en sol sillón, que está a tocar en pelotas. Un slip, un slip, un slip con toallita de pelotas. No, no ves que para, no. Un slip que te queda grande en la pierna, dice el slip. No es lo más agradable del mundo, pero parece que para él sí es una costumbre. A él le gusta componer en bolas. Todo Luis en bola. Bueno, entonces se sienta a componer, ¿se sienta a componer dónde? ¿En un piano? No, se sienta a componer frente a su computadora, enchufa la guitarra, graba una guitarra, graba un bajo, graba el teclado y le puso... ¿Para cuál era el ámbito? Todo esto en dos minutos encima. ¿El ámbito era que estaban peleados? No. ¿Había un clima de que estaban peleados? Era el día de nuestro reencuentro. Después de la pelea. Después de seis años sin vernos. ¡Seis años sin vernos! Yo te compongo una ópera, por lo menos, después de seis años. Con razón, tenía esas ganas, muchachos. Pero que a los once años. ふふ, a los dieciséis. ¡Alar tú tanta energía! ¡Escéis! ¡Padre que te parió! Seis años sin verse. ¡No ves! Seis años sin verse. Y decide volver... Decidimos reencontrarnos. Bueno, él graba todo esto, ¿qué sé yo? Me dice que me vaya, piensa un poco, parece. Y me sienta enfrente de él. Y me dice, bueno, que me quede ahí sentada Pone play y se pone a cantar en el mismo momento Y a grabarlo simultáneamente Algo que él empiece a improvisar Como vos una musa inspiradora, como el pintor Él mirándome a los sujetos ¿Vos estabas desnuda también? Yo estaba con una camisa de él ¡Nada más! ¡Qué parió! ¡Qué parió con el rato! No, porque veo, veo la situación, veo la película Era transparente la camisa No, 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 escuchá, pará Y nada, bueno, me sentó en frente de él Me miró a los ojos y me cantó durante seis minutos Esta canción que no tiene, no tiene estribillo Improvisó seis minutos Improvisó seis minutos de letra que tampoco, bueno Hay que tirar seis minutos cantando porque Sí, bien Pero, pero bien No lo juzguemos por lo que vamos a escuchar Pero para esto, de verdad, chicos, perdónenme Yo vengo de, yo quiero decir esto Yo vengo de afuera Vos entras en cualquier disquería de España Que esto que el otro Buscas lo único que encontrás argentino Muy pocas cosas, entre ellos Calamaro Bueno, escuchá Yo vengo de Panamá, te digo, cualquier país En este momento Entré a una disquería para buscar Rubén Blas De que toque otro Calamaro Vamos a escuchar algo Algo inédito Algo casero Pero de un tipo que internacionalmente es humbroso Ale, por favor, presentalo bien Porque mañana salen todos lados Lo vamos a escuchar y vamos a ver Tenemos algo, realmente es único Es exclusivo Podríamos ponerle a la A de animales A ese, animales sueltos Exclusivo animales sueltos Este tema que nuestra amiga La amiga de la casa Mariana de Arco Trae, que le compuso a Andrés Calamaro En un fin de año Esto es crudo, es una grabación cruda Claro Atención, esto es un inédito Esto es como una rareza Que algún coleccionista pagaría No, pagaría millones por esto Ale, nosotros que hemos hecho radio Nosotros que hemos hecho radio Esto, en una radio Un director musical Te paga fortuna Mata por tener un... Largalo Largalo y lo escuchó un pedacito Y habían tomado una sidra real, ¿no? Lita base, ¿eh? Bien, ¿eh? Medio soul Muy linda Algo de funk también ahí A ver, larga Tema inédito Lo estoy escuchando De verdad, es un material Está buenísimo Que era profundo Que mundo complicado Mejor que estar enamorado Es recuperar Lo que yo me he pasado ¿Qué opinás, Mariana? Vos que sos, este... Lo que estás escuchando Bien, no Escuchen la letra Que hace seis años Que está muerto Por esta chiquita ¿Qué decís, Mariana? Se está dejando afectar Por lo que recibe Dice, si Acacio Se está dejando afectar Por lo que recibe Es impresión y expresión Impresión y expresión Para alguien que viene Para alguien que viene de la comedia musical Largamos un poquito más A ver Es un temazo Es un hit Si este tema Lo hubieran... A ver Entonces era todo complicado No, 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 no Tenía dieciséis A ver Bien, ahora estás conmigo Bien, ahora estás conmigo Linda parte, me gusta A ver A ver esta parte No me di cuenta Si estaba enamorado O solamente Había encontrado Lo que casi perdí Después no me lo maten A César Notaro, ¿no? Después de escuchar esto Porque después, viste La espinita de los pobres Porque Notaro para mí Es la espinita de los pobres Hay una parte muy especial Para mí Que dice Qué lindo que le queda El loco a la mujer que volvió Que el loco es mi edad Al veintidós Ajá Y... Y tira una frase muy bonita Pero la primer frase La primer frase de la canción Vamos a escuchar La primer frase de la canción Delata exactamente la historia Él dice Quizás es más lindo Que estar enamorado Recuperar lo que ha hecho Alguna vez perdí, digamos, ¿no? Sí, y en una parte También dice Año nuevo, vida nueva Era... Fue todo un... De ahí, mirá Qué bien le quedaron los países A esa parte Ya hay un micrófono Ahí está haciendo ruido A ver, ahí está Oilo atrás Bien, es lindo Año nuevo, vida nueva Dice Sí Y otra oportunidad Y otra oportunidad Exactamente ¡Viva el chico! ¡Viva el chico! ¡Viva el chico! ¡Viva el chico! Año nuevo, vida nueva Y otro oportuno Un aplauso no para él Para Marianita Que vino de frente Y contó la verdad Mariana, genial Y está escrito en una canción Sí, tapó la boca todo Ahí está Y un capo Un capo lo que hace él Chico, es un genio Calamaro, realmente es un genio La verdad que hacía mucho Una improvisación Hace mucho que no la escuchaba Y que... Que te remueve, te moviliza ¡Date una oportunidad! Claro, no, le date una oportunidad Aparte él es un tipo... No, no, ya está, ya fue Él ya fue Él ya fue Él ya fue Esto te compone, ¿sabés qué? Oh, nueve hijos Y que es muy lindo Este nuevo look, Mariana Nueve hijos ¿Te gusta? Sí Ya no había visto esta foto, Andrés Gracias Esta es la foto... Mirá vos con una credencial Para entrar en un recital A todos mis amigos de Facebook y Twitter Que yo hablo adelante Que dije que hoy iba a dar la primicia en este programa Bueno, les quiero contar que hice la etapa de Playboy de agosto Vos estás reivindicando a las groupies ¿Hay casting sábana para las groupies? Sí Hay casting bondi ¿Estás... Estás... A ver, esta es la etapa de Playboy de este mes Del mes de agosto, claro Sale el viernes Así que... Y quiero contarles que... El viernes 5, sí Nada, yo pensé que iba a llegar a la producción Y me iba a sacar toda la ropa Y iba a ser facilísimo La verdad que no Me costó un montón Desnudarme toda, pararme Pero la verdad que la gente me trató muy bien Así que fue todo un desafío ¿Qué tanto vemos en la producción de adentro? Todo, todo La primera vez que muestro todo Todo Pero normal, tranquilo Artísticamente Se paga el monte de Venus Sí Si hay una parte Hay una parte extra para el monte de Venus La cachurrita Ah, sí, sí Porque hay chicas que dicen No, y creo que Playboy Te ofrece una... Una lista aparte El terrenito ese Hay que pagar la luz Ay, tenía que haber dicho eso Ese terrenito con vista al mar Llegar pa' aparte, sí Cómo no Fotos de Playboy de este mes Fotos de Playboy de este mes Y esas son las de prensa, obviamente Las que... Ah En las que estoy vestida Las que se pueden ver, digamos Las que se pueden ver Sí, ahí estoy vestida, chicos Pagan más cosas Vea con la guitarra de fondo Para Calamaro que lo mira por TV Gracias